Muy buenas tardes, jóvenes, señoritas, caballeros, jóvenes. Son las dos con un minuto. Damos inicio a nuestro encuentro grabado. Desde ayer me encuentro en la ciudad de Huancayo. Está bonito, es el segundo fin de semana que paso por acá. Claro, ayer me fui. Me llegó mi amigo a Huancaní, que es a media hora de Jauja. Y regresando, camino hacia acá, pasando por esas comunidades. Entonces me gustó y regresé. Pero mañana voy a pasear nuevamente por Huancayo. Hoy día estoy trabajando con ustedes. Y pues vamos a cubrir las imperfecciones de la semana por esta oportunidad. Me interesa que ustedes practiquen. Voy a recapitular la sección. Y ustedes están en su laptop, la mayoría. No sé con qué AutoCAD trabajarán. Pero vamos a tener como hito, cubrir todos los aspectos que hemos visto en cuanto a las proyecciones de puntos. Porque estuve en la clase del día martes con el profesor Apolinario. Y él desarrolló el sílabo en detalle. No creo que eso sea necesario, lo podemos hacer poco a poco. Casi no hace el profesor Apolinario la parte de AutoCAD. Tuve que ponerle mi laptop. Y yo no lo hacía. Entonces nosotros tenemos, hemos avanzado algo de ventaja contra las coordenadas. Sí les agradecería que apaquen sus micrófonos, por favor. Salvo que ustedes tengan que intervenir en ese momento. Aunque haya el ruido, qué sé yo. Ya no se puede hacer más. Pero lo que sí que tengo la garganta un poco congestionada. Eso me pasa con el frío. Lo único que me ataca es la garganta. Entonces para esta noche ya voy a tomar mis previsiones. ¿No puede un momentito? ¿No puede un momentito? No. Ahí yo estoy poniéndole mudo. Cualquiera que. A ver. Veintitrés de ustedes. Me parece que ya podemos comenzar. Cuando. Bueno, antes le puedo mostrar. Voy a compartir mi pantalla. Luego voy a compartir. Ah, ¿cómo es esto? Share. Ayer estaba chateando con mi amiga Aki-chan Kyusong. Que ya está en Japón. Acá estoy con mi tesista que vamos a trabajar. Vamos a programar, pero con Python en la nube. Entonces acá le paso lo que le conversé. Hi, Aki-chan. Buenas noches. Anata no. Tazuke ga. Hitsuyo desu. Please, Aki-chan. As a consultant in Deloitte firm, Please advise us because my junior is developing a professional engineer thesis in a still building optimization by using hybrid genetic algorithms. Aki-chan. Because for the computing science requirements, we have to use cloud electronic high performance processors. We don't have that machine in Peru. That is why we are deciding for the cloud engineer, as you know. And we decide for the AWS Lambda. Because Lambda is Greek. I'm sorry, we don't care of Microsoft because that is commercial. No commercial. We are scientific because Lambda is... Lo que pasa es que, jóvenes, la tesis de mi estudiante necesita un procesador muy rápido o de varios núcleos. Entonces ya no se compra computadoras de ese nivel, sino que se programa en la nube, ¿no? Aki-chan es programadora de la nube o lo que le llaman cloud engineer, o sea, ingeniera de la nube. Entonces, vamos a arrendar y lo que yo le decía es por el AWS Lambda y ella me dice, ¿no? Que si nosotros nos hemos decidido por Lambda para correr funciones, ¿no? Y le dije, sí, Lambda. ¿No? Eso por un lado. ¿Por qué le comento esto del... O sea, no lo estoy comentando por gusto, ¿no? Este... El AutoCAD es un programa de mucho uso de procesador matemático y además que requiere de un... O sea, una computadora que tenga, además de ello, que tenga tarjeta gráfica, tarjeta de... Porque los cálculos que se realizan... Bueno, en el caso de ustedes no es mucho, pero en el caso de ingeniería, cuando se desarrolla proyectos, como el que ustedes van a ver en el trabajo práctico que se va a desarrollar en grupo, no lo voy a hablar hoy día, porque ya no están todos, pero el lunes en la clase voy a comentar ello, porque ya el coordinador del curso, el profesor Apolinario, habló ese día martes pasado, que estuve en su clase, y voy a asistir a todas sus clases. Entonces, él ya dio una pauta, pero allí sí van a ver la velocidad. En sus laptops, bueno, son computadoras algo rápidas, pero las computadoras que tenemos en el centro de cómputo son computadoras sencillas, son de escritorio, son para procesamiento numérico, más para lo que le llaman ofimática. En realidad, el centro de cómputo está diseñado para el curso de programación digital, que ahora se subdividió en introducción a la computación y en programación digital aplicada a la ingeniería civil. Para eso, la máquina es súper veloz, ya no tenemos ningún problema con ese curso. En el cambio, cuando usamos AutoCAD, sí las máquinas se ponen lentas, porque el AutoCAD 2014, que en su mayoría de máquinas está instalada, y en algunas del 2023, son versiones de AutoCAD que requieren de muchos recursos, levantan muchas cosas a la memoria, y la máquina no dan precisamente para ello. Ustedes lo van a gozar esto ya en la semana que comienza de aquí a dos días, cuando tengan su primer sesión, que lo vamos a revisar en un momento. Ustedes tienen sesión conmigo y con el profesor Apolinario, el día martes, bueno, precisamente, ¿no? De dos a cuatro, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver lo que es la velocidad de las máquinas. Les había dicho que en la sala B, con el profesor Apolinario, van a estar ustedes en orden alfabético de la A a la L, y justo de la A a la L son 23, y de la M hasta la Z son otros 23, porque estos son inscritos 46. O sea, ya más que esa distribución no puede ser, ¿no? Y estamos con suerte. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes en este momento, y pues vamos a hacer algunos complementos de lo que no habíamos visto el día, o no, no hubo pues esa facilidad, ¿no? Acá, acá está el aula virtual, aquí está el aula virtual, CB 121H, dibujo de ingeniería 2, ustedes tienen el sílabo, ustedes tienen el sílabo, este, en físico, firmado, quienes han recepcionado el sílabo, y tienen el sílabo también en virtual, que en cualquier momento lo pueden visualizar, En la pantalla, ustedes hacen clic acá, este, y se visualiza el sílabo, ¿no? Ahí está el sílabo, vamos a revisar las competencias del curso gradualmente, ¿no? No es necesario verlo en detalle, y en cuanto a los, el punto y recta, el punto y recta, lo que vamos a complementar hoy día, es lo que no habíamos visto, tal vez un poco, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí, cota, alejamiento, apartamiento, eso lo vamos a ver ahora, o, o, o cuando tengamos el seminario de punto y recta, que va a ser la, este, la subsiguiente semana, o sea, en realidad estamos adelantaditos, vamos a adelantaditos, vamos a ver de poco a poco, pues, ¿no? A mí me gusta, este, disculpe, este, el desarrollo incremental gradual, este, voy a aplicar la técnica de mi profesor Pedro Espinosa, este, estamos, tengo yo un tornillo, este, ya le hemos, ya le hemos puesto, hemos puesto el, el taladro, hecho el hueco del taladro, en la pared, le he puesto el tarugo, y ahora, este, todavía, ¿no? Bueno, en la primera práctica vamos a hacer la primera dada de vuelta del tornillo y en la segunda práctica se presiona más el tornillo y en la práctica cuarta, quinta, 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 perdón, el tornillo ya está dentro, ¿no? Eso significa que la complejidad y las prácticas se van a hacer graduales, ¿no? Eso lo deben tener claro. La complejidad porque el curso es acumulativo, jóvenes, el punto y recta que vamos a ver en estos tiempos sirve para el plano y después, punto y recta y plano sirven para paralelismo y perpendicularidad. Y, y todo eso después sirve para poliedos y superficies curvas y todo ello sirve para ángulos y giros y todo ello sirve para distancia y todo ello sirve para superficies planas. Es bastante, es un curso que no sé, que ustedes tienen que practicar, no pueden dejar un tema en alto porque eso va a ser en des, en desmedro de su aprovechamiento. Es este curso muy bonito, muy interesante y les va a servir bastante para el futuro. A ver, ¿cuántos jóvenes están en este momento? Treinta. Ya. Bien. Entonces, acá yo tengo, bueno, se está, eh, esto lo tengo, la, la pantalla lo hice en noviembre pasado, pero las carpetas que están al lado derecho, parte inferior, son las carpetas con las cuales estoy trabajando en tanto, este, eh, dibujo de ingeniería dos, ¿no? Como después, eh, introducción a la computación y, y, y después se viene, pues también para mí, programación digital aplicada en ingeniería. Entonces, las carpetas que están en la derecha, en la parte inferior, son para trabajar. Gracias. Gracias. Hasta este momento, ¿algún comentario para ustedes jóvenes? ¿Alguien que quiera comentar algo de lo que hemos dicho desde el lunes hasta hoy? ¿Algún comentario? Está de la torre. Ah, diga. Dime, Juan. Sí, profesor, buenas tardes Bueno, quería consultarle Si es que ya se había habilitado Lo del aula ¿Qué aula? Uy, creo que Tu comunicación Actual y presencial, así como había planeado Ah, para el día lunes Sí, sí Por supuesto Por supuesto Yo el día ¿Cuándo? El día jueves Me reuní con el señor decano Y le manifesté a Elio Y me dijo Víctor, pero todos quieren presencial Pero yo dije Bueno Si todos quieren asistir a la clase Presencial, no hay ningún problema Jóvenes Si están en la parte del fondo No, eso no es problema Este Les estoy dando la posibilidad De que ustedes lleguen a su casa temprano De que puedan Este Ahora De repente ¿Qué sucede? Usted Quiere estar en la clase Llega temprano Y se sienta adelante Nadie lo va a retirar Los que llegan tarde Se sentarán al fondo Eso no hay ningún problema No Disculpen De repente No fui claro No fuimos Claros Del día lunes Yo voy a preparar La sesión del día lunes De seis a nueve Para que Para que Tengan la posibilidad Los jóvenes De asistir virtualmente Si es que No pueden ingresar a la clase De forma presencial Con 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 la doble Opción De que Les voy a informar Que Bueno No están todos Pero la clase está grabada Pero igual voy a hacer Algo Permeable El día lunes Pero Ustedes La asistencia La clase La puntualidad Es muy importante Para mí Entonces Desde ya le adelanto La puntualidad Y la asistencia Es Muy 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 Relevante Porque Ustedes Tienen que aprovechar Toda la clase Entonces Yo lo que voy a hacer Es El día Día Lunes Llego A las seis Este No sé Pues el otro Profesor a qué hora saldrá Pero ya más o menos Tenemos una idea De cómo vamos a trabajar Voy a comprar Mi cable Un box El cable ese Que necesito Este Yo no sé instalar Pero lo aprenderé ¿No? Entonces Ya tengo la lección O sea La sesión Ya la tengo En el En el computador Este Ya he enviado La conexión ¿No? A todo su correo electrónico De todos Este La sesión Zoom Para los que quieren Asistir virtualmente O sea Todos Vamos a ahorrar Eso Pero siempre Pues habrá Sus cinco minutos De De esa pausa ¿No? O diez minutos ¿No? Conversaremos un poco Y a las seis y quince Yo cierro la puerta Y ya nadie entra Y ahí comenzamos a trabajar Ahora Vamos a terminar A las nueve Este El profesor Apolinario En su clase De diez a una Permitió que los alumnos Salgan Afuera Uy Unos regresaron Diez minutos después Eso no me gusta A mí Para nada El break Va a ser interior Además ¿Qué van a hacer A las siete y media En la uni Si no hay nada ¿No? Yo Obviamente Que necesitan algo ¿No? Les traeré Pues que A ver señorita Chukiyanki Buenas tardes Profesor Sí Si usted Le invitan Un caramelo ¿Qué sabor De caramelo Le gusta? Limón Ya A ver señorita Aleisha Ale Aleisa Aleisa Chambila Chambila La misma pregunta Uy disculpe Aleisa Elisa Chambila Sí profesor Igualmente Limón Sí profesor Ya de limón Ya Y la señorita Cirilo Ariana Cirilo También limón Señorita Ariana Buenos días Profesor No de menta De menta Ya Limón y menta Ok Sí es que es necesario Pues un pequeño dulcecito Bueno Yo les prometo Algo les traeré a todos Tutti frutti Bueno de diferentes fragancias Como ustedes son Treinta y seis Este Sí De hecho ya compré Para mis alumnos De la mañana Del día lunes Este Ya veremos Y conversaremos Por un espacio De diez minutos De intermedio Del día de mañana Para Este Retomar la clase Y ustedes no tengan que salir Además ¿Qué van a hacer Pues fuera? Abriremos las puertas Para que entre un poco de aire ¿No? Es decir La ventana Eso es Este Entonces Está Respondida la pregunta El caballero Tu conexión Tu conexión es buena Pero no importa Tu conexión no es buena Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya Si no le recomendaría Salvo pues Este Que ustedes lo decidan Pero no le recomendaría Que ustedes traigan su laptop Porque salir a las nueve De la noche Con su mochila Con laptop Es de mucho riesgo Yo si Este Tengo que llevar mi laptop Pero yo tengo mis previsiones ¿No? Tengo mis Tomo mis previsiones Este Yo no voy a estar Circulando por la laptop En la calle En las calles de Lima Porque Este No En todo caso Si tengo que ir a un lugar Tomo un taxi Porque De lo que cuesta la máquina De lo que cuesta un taxi No No Hay una gran diferencia ¿No? Ya A ver en el chat Hay algunas consultas En el chat Mi internet está fatal Si pues Para el lunes Ya se va A solucionar Yo 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 ahorita estoy en un hotel Un hotel Discreto Este Pero yo ya no uso Como ustedes han visto Yo 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 uso mi Mi celular Tengo Una banda suficiente Y no me complica Y no me complica Claro Si estoy en algún lugar Donde no hay Mucha señal Ahí sí estoy muerto Pero Acá estoy muy bien Entonces Ya probé Ya he visto películas De ayer en YouTube O sea Ya está Bien Entonces Este Alguna pregunta O Seguimos Jóvenes Vamos a Vamos a cerrar la sesión Diez minutos Antes de las Cuatro de la tarde Para yo prepararme Porque tengo sesión Con los jóvenes De introducción a la computación Ah Para ellos Si les fue terrible Centro de cómputo Les fue terrible No La La Comunicación de internet Es Complicada En el caso de ustedes No se va a dar eso Porque No necesitan internet Este Ahí Ah Aunque Aunque estoy pensando Aunque hasta las Nueve de la noche Estoy pensando En que se pueda hacer La sesión A través de El centro de cómputo Pero eso es Este O sea Que usemos las máquinas Del centro de cómputo Para nuestras clases Sé que sería muy bueno Porque todos Así como yo avanzo En clases Todos avanzarían ¿No? Porque Que se hacen sentados Mirando durante Cerca tres horas ¿No? Es complicado Yo soy Quineestético Yo a mí me gusta hacer cosas ¿No? Me explican algo Yo los quiero desarrollar Entonces Este Obviamente Así como hice El día lunes Algunos pasarán Adelante Y aplicarán Algunas cuestiones Ahora En la cuestión De los trabajos Aunque no quiero adelantar Este Va a haber sesiones Donde ustedes Van a exponer Sus trabajos Si ustedes No están en la uni Están en su casa Bueno Habrá una exposición Virtual Algunos lo harán Presencial Este Ya tengo mi tableta Digitalizadora Que la instalé El día jueves Ahí ya No voy a usar Pizarra Puedo usar Este Acá Mi laptop Entonces Todo se va a visualizar La vez pasada Usted pizarra No es una clase grabada Los días lunes No voy Este Obviamente Voy a Los lunes No voy a grabar Las clases Las sesiones Las vamos a grabar El día Los días sábados Las sesiones Solamente las vamos a grabar Los días sábados Los días lunes No lo voy a grabar Son los días sábados El sábado Es como para cubrir Cosas Este sábado Es este Si Mohammed No va a la montaña La montaña va a Mohammed ¿No? Es complemento ¿No? Y es Parte de mi carga académica Es atenderlos a ustedes Si ustedes no pueden O algún sábado No importa Que haya grabado Ustedes lo ven por Por YouTube En mi canal O sea No hay ninguna dificultad Pero si es importante Estar presente Porque de repente Ustedes van a hacer alguna Van a Van a ensayar ¿No? Van a practicar Van a probar Y lo van a hacer ahora De hecho ¿Ya? Entonces es algo así ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Alguien? Una consulta Yo le comenté ¿Qué dices? Sí, buenas tardes Yo le comenté El lunes Que este Yo a mi clase Acabo a las seis Y como la zona Donde vivo Es bien peligrosa Tenía que Le dije que Si podía venirme A mi casa Y hacerlo La clase virtual Ah, sí Sí, Kevin Por supuesto Kelvin Si tú sales a las nueve Yo antes Donde vivía Por Puente Nuevo Yo para mí Salir de la uni Para comenzar Este Yo nunca he salido A la uni A las nueve O sea Para mí es un problema Porque yo camino hasta Me gusta caminar Hasta la Panamericana Norte Ya por Javich Pasada a las nueve La noche No sé ¿No? Tendría que tomar Mis previsiones Pero ya Ya no Ya Yo vivo Acá en la región Junín No sé si les he comentado Yo ya no vivo en Lima Yo ya vivo en la región Junín De Lima estoy Simplemente Este Me despliego Y la organización Ingeniería Y ahí voy a Estar radicando Pero yo Yo ahora vivo En la región Junín Ya he estado mirando Terrenos Entonces Te comprendo Kelvin Para tu situación Este Bueno Si no Me voy a demorar Un poco En conectarme Sí Lo sé Lo sé Lo sé Pero yo no sé Pues si tú tienes data Ahora Llegar a tu casa Pasada a las seis De la tarde Tú puedes Kelvin Este Conectarte Desde tu celular Y asistir del celular Con tu audífono Y pasar la lista Y escuchar Claro Claro que sí Kelvin O sea Eso Tengo alumnos Que lo han hecho Y en otros cursos Lo hacen Porque Como comprenderás La clase no comienza a las seis Comienza a las seis y cuarto Entonces Estás en camino Pasas a asistencia Vas escuchando Y cuando ya llegas a tu casa Empalpa ¿No? ¿Sí? Sí, profe Gracias Sí, sí No Este Yo estoy imponiendo La clase híbrida Este curso Es híbrido Es Es el Eh Eh Y Y Este Y El El Un profesor me dijo No tengo que decir el nombre Cuando estabas en el dos mil dieciocho Yo te molestaba Porque ¿Qué estás haciendo? ¿No? Ahora recién Te entiendo Porque estabas Demasiado avanzado Para nuestra época Bueno, no es mi culpa ¿No? Ahora lo que yo estoy imponiendo Es la clase híbrida Y Y como ya me han depositado dinero Entonces lo que voy a instalar En la sala B Del centro de cómputo Es una cámara Webcam Que va a tener O sea, me voy a comprar Este Voy a comprar Una webcam Que tenga ya Este Data Para que se conecte A mi laptop Y yo pueda ver A mis estudiantes En la otra sala Y Y Porque me Me dicen que Que Yo tengo que dar clase En la sala B Y los de la sala C Me van a escuchar Y no me pueden preguntar Y eso para mí Es increíble ¿No? Entonces yo me preocupo Por mis estudiantes Y Y además Este Eh Me entretengo ¿No? Porque me gusta la tecnología Al A lo máximo Entonces Este Eso es mi propósito Para la Esta semana Les comento a ustedes Porque Este Yo siempre me gusta Comentar todo lo que voy a hacer Ya ¿Alguna pregunta más? Jóvenes Tengan la libertad Por favor De preguntar Lo que ustedes crean Es importante Que si se equivocan El error de ustedes Puede ser el error De otros O la O la inquietud de ustedes Puede ser la inquietud De otros Que no lo se manifiestan Y Y Y si alguien se manifiesta Pues con mayor razón Podemos Este Soltar este tipo de Este Respuestas Y para mí me sirve Por ejemplo Ya sé el caso de Kelvin Él tiene que llegar Temprano A su casa Llegar a las Salir a las nueve Está llegando a las diez Puede ser Re contra complicado Pues ya tenemos Una salida ¿No? Ya hemos hecho una lista inicial Para ver un panorama Pero eso es Eso es Fluctuante ¿No? Es dinámico En el tiempo ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? No sé ¿No? Este No sé cómo No me interesa tampoco medir Por el momento ¿No? Ahorita estamos experimentando Tal vez el próximo año Yo pueda ya Hacer métricas de esto Pero ahorita estamos experimentando La Universidad Nacional de Ingeniería Es Una cuna de la experimentación A mí me gusta experimentar Todo Entonces Este Estamos experimentando Pero Nuestro propósito es Simpleceres Aprendan El curso Y puedan sacarle provecho al máximo ¿Sí? ¿Está de la torre? Sí, profesor Presente ¿Qué dice delegado? ¿Alguna Inquietud? ¿De parte suya? No, profesor Todo claro Ya Este Tenemos tres delegados Usualmente son dos Pero tú de la torre Eres Este Imagen institucional ¿Ok? Ya, profesor Tú me representas Como así lo hiciste El día lunes Tú me representas Ya lo hemos hecho El día martes En la tarde Este Esa es tu función Básica y fundamental ¿Ok? ¿De la torre? Sí, profesor Gracias O sea Tú me representas En el grupo De De tus compañeros Tú me representas Yo no quisiera estar Bueno Tú tienes doble rol Tú me Porque ustedes tienen Un grupo WhatsApp No me quiero meter Ustedes tienen generado Ya el día lunes Les voy a explicar Algunas cosas ¿Ya? Alguna Hoy día no Porque no es oficial Y de repente Alguien no ve el video Pero el día lunes Sí voy a explicar A todos Este Temas con relación Al trabajo Y el desarrollo De grupos ¿No? Ya Entonces Este Pasó media hora Entonces Ahora sí Voy a compartir La pantalla Este Y vamos a Voy a abrir El AutoCAD Yo estoy usando El AutoCAD 2014 No lo conozco mucho Pero ya aprendí un poco ¿No? El día martes Yo Aprendo Todos los días Ya Este Welcome Lo vamos a volar Display At the stat Le voy a quitar Entonces Le doy Close Ya para que nunca más Uy no Yo quisiera que Bueno Ya bueno Ya que aparezca siempre Porque a veces Es necesario Ya Este Nosotros vamos a usar Una plantilla Que les vamos a proporcionar Después Sin embargo Siempre es importante Siempre es importante Este Manejar De lo más básico Entonces Habíamos visto Como ustedes Aprecian En la parte inferior Izquierda Esto está En el plano X Y Y ahí hay Unas cuadrículas ¿No? Que aparecen En blanco fino ¿No? Como papel milimetrado Bueno Eso no importa Pueden hacerlo desaparecer Poner otro fondo Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue Algo raro hice Ya Algo raro hice Ya Entonces No te pases ¿Qué dice? Assault Promocos Autocad Is closed No sea Malo Error Report View Report Send Report ¿Qué? ¿Me está fallando El Autocad? No puede ser A ver Vamos a ver Ya pues Esto es De Ripple ¿Cómo va a fallar El Autocad? Bueno ya Si a mí me falla El Autocad Hay problemas Bueno Si a mí me falla El Autocad Vamos a Este Si el profesor No tiene Autocad No voy a esperar Instalar el Autocad ¿No? Entonces Voy a elegir Un voluntario Para yo dictarle Paso a paso Y a través De 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 El alumno O alumna A ver Este De la torre ¿Tiene Tienes Autocad? Ah Sí Pero el 2023 Ya No importa Ah Pero lo malo Que es español No importa Ah Ok Lo que pasa Que quiero que Comparte tu pantalla No te voy a hacer Trabajar a ti Sino que yo voy a trabajar En tu computadora Eso lo he hecho Constantemente Así que no tengan Problemas Este Zoom Es re Contra bueno Y muy potente Lo conozco Al Zoom Desde el 2018 Y he asistido A Zoomtopia Entonces la conferencia Mundial Sobre Zoom La asistí El año pasado Lamentablemente Los años anteriores No lo pude asistir Porque estaba Eran En Estados Unidos O sea Te invitan Pero tienes que ir Pero como el año pasado Es este Ha sido virtual Y como yo soy cliente De Zoom Entonces este Mi representante Allá me dio Entrada Y pude asistir Sin pagar Porque se paga Y asistí Y a Cuatro O un día de sesión ¿No? Sí Pero lo tengo Tengo que arreglarlo O más tarde O lunes Tengo que arreglar Mi autocad Ah profesor Comparto Sí Por favor Ya Ya ve Estás cumpliendo Tu función De delegado Ya Ya No hagas nada Tú No hagas nada Tú Solamente Te voy a pedir Acceso remoto Ya Acepta Acepta Ya Ya Pero este Tú estás compartiendo Tu pantalla ¿Verdad? A ver Este Ven la pantalla De su compañero Sí profesor Sí profesor Sí profesor Ya Sí se ve ¿No? Perfecto Sí se ve El autocad Y yo lo voy a trabajar Acá ustedes ven En la parte inferior Izquierda El sistema De cordanas XI Y no muevas Tu mouse Yo voy a mover El mouse Este Mi estimado Ya Este A ver En la parte inferior Yo voy a usar El comando Pipoint Pero como su compañero Me dice Que es un autocad En castellano Puede ser En cualquier idioma El autocad Pero siempre Me va a reconocer Los comandos En inglés Así que yo pongo Este Subrayado Y pongo B Point Y le pongo El enter Asmary Ya Esta es una Una cuestión Muy avanzada Para mí A ver Este Desde el eje X 270 grados Y desde el eje Del plano XI 90 grados Ya Establecer vista En planta Bueno Yo estoy acostumbrado A usar el autocad Este Escribir los comandos ¿No? Pero bueno Pues le haremos Aceptar Ah Profeo Ya 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 Esas coordenadas Son La que tengo En XI Ya Correcto Esas son las coordenadas Que tengo XI Voy a elegir Voy a elegir Otro Otro plano Otro Observador Ya Este Si yo pongo Plano XI 90 grados Estoy mirando Desde arriba Pondré 45 grados ¿No? Y a ver ¿Qué pasa ahora? Y en 270 No Pues lo usaré Este Si quiero Puedo usar 45 A ver ¿Qué pasa? Ya 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 Lo que Falta Es Yo no veo Mi teclado Este Porque tengo que ver Las lucecitas Ahora Si Ya Mi teclado Está de colores Ya Entonces De alguna manera Ya llegué Pues al El 3D ¿No? X Y Z Este ¿Se acuerdan que habíamos hecho Bitpoint 1,0 1,1 1,1 Entonces ahora hemos logrado lo mismo Colocando en ese sistema Y a ambos Este Datos le hemos puesto 45 45 ¿Verdad? Así hemos llegado Ya Bien Ahora lo que yo les había dicho Ahora vamos a usar colores Vamos a usar bonitos colores Este Acá En la parte superior derecha Voy a desplegar Los colores Y voy a usar Usualmente Coloco Ya está en azul Usualmente Ahí está Bien Azul Voy a Voy a Este Establecer Los Las coordenadas Ah Una cosa bien importante En el autocad Este No es bueno Que usen La generación Dinámica De datos Porque eso Se trabaja Trabaja Coordenadas Este Coordenadas locales Entonces cuando Ustedes ingresan La data Después tienen que Ingresarlo en Coordinadas locales Y nosotros O coordenadas relativas Perdón Disculpen Coordinadas relativas Y eso no es bueno Eso no es bueno Es porque a veces No No ayuda mucho Entonces yo te voy a Mostrar objetos Anotaciones A ver Este Forzar Vamos a quitar Eh ¿Qué es esto? Eh Mostrar Voy a quitar Eh Y esto Restringir Cursor Voy a quitar Eh Voy a quitar Todo Voy a quitar Todo Excepto la cuadrícula Ya voy a quitar La cuadrícula Y así va Limpio Ninguna Cosa Preestablecida Ya este De la torre Cuando quieras Trabajar Preestableces Lo que tú deseas En tu computadora ¿No? En tu casa Pero cuando estés En el centro Cuando todos estén En el centro De cómputo Yo les agradecería Que siempre Trabajen en la misma Máquina Esa es una Recomendación Nadie Este Más que Romero Una imposición Cada uno Tiene su máquina Eso lo Bueno el día El día martes No No hicimos Cómputo ¿No? Estuvimos en una sola Sala En la sala C Pero a partir del día Martes Cada uno Trabaja en una misma Máquina Porque así se va a acostumbrar A su computadora Y no es porque No sean iguales Sino que ahí usamos Canibalismo ¿Qué es canibalismo? Si se malora una tarjeta Le ponemos otra Tarjeta Hacemos cambios Para que funcionen Las máquinas Y de alguna manera No todas son iguales Entonces cada una Reacciona de una manera Diferente Algunas se encienden rápido Otras no Otras tienen Una que otro Queco Y este Aunque hay 24 máquinas Y ustedes Son 23 Va a sobrar una Va a sobrar una Son 24 máquinas Por aula Ustedes son 46 O 30 ¿Cuántos son 36? Ah, sobran Son 36 Disculpa Son 36 Hay 24 máquinas A 23 por aula Oye, ¿qué estoy hablando? No me hagan caso Ya me crucé Pero el mensaje es Que cada uno Use su propia Máquina Siempre Y eso les va a permitir Conocer la computadora Que van a trabajar Hasta el final del siglo Esa es la recomendación Ok Entonces voy a hacer El sistema de coordenado Ojalá que no tenga Ningún inconveniente Con este Yo nunca uso Primera vez que uso La Autocad 2023 Hago underline O subrayado Y coloco el comando Line ¿No? Y pongo enter Ah, mira Qué bacán Primer punto 0,0,0 Y el último punto Este, yo quiero Este Le hago 100 ¿No? Igual Está en la plantilla Hacemos coordenadas 100 Entonces O sea, 100 unidades ¿No? Este 100,0,0 Ahí está Ya El Autocad Quiere que yo siga Ya le doy escape Ya, ya no sigo Entonces Agrando un poquito más Por si acaso Me cercioro Que este nudo Sea 100 Coma 0,0 Entonces eso Con el comando ID ¿No? Como todo está en inglés ID Comando ID Este Este Me va a pedir El punto Acá pongo Shift Botón derecho Y vamos a ver Ahí dice punto Está un poquito lento Porque yo estoy usando La computadora De tu compañero ¿No? Desde la torre A ver No sé No sé No sé Voy a andar en dificultades Bueno, ya vamos a confiar Por el momento Vamos a confiar Ya, ese es el El eje X Ahora nos vamos Al eje Y Enter Este Este sería nuevamente 0,0,0 Ya Y el eje Y Este El eje Y Sería 0,0 0 0,100,0 Cada uno Tendrá una forma De trabajar ¿No? Ese es cierto Cada uno Va a familiarizarse Con su forma De trabajo Yo tengo esta forma De trabajo Cada uno Al final Es libre De cómo trabajar ¿No? Este Yo trabajo así Desde el autocad Dos Ya 0,0,0 Autocad 2 Versión 12 Del año 1990 89 Por ahí En esos tiempos Las computadoras Normales Tenían el procesador 8086 Pero para usar Autocad Las computadoras Tenían que tener Coprocesador Matemático Que era El procesador 8087 O sea Las máquinas Tenían dos procesadores Para las que querían Usar Autocad El cálculo El coprocesador Matemático ¿No? Este Y costaba más Bueno Y solamente Era el de ingeniería ¿No? Ya Este ¿Dónde ando? A ver Mejor de nuevo Y ahora El Z ¿No? Entonces hago line Ya 0,0 0,0 Este es el 0 Ahí me sale algo Arriba Yo después Hago clic Abajo Ya Ya me estoy Familiarizando Con la Máquina De su compañero 0 Como Aparte Que tengo Que hacerlo Lentito Porque es Es Vía remota ¿No? Tengo acceso A su Máquina Vía remota Y acá Escape Creo Ya está Ahí está Ahí está El sistema De coordenadas Ahora Este He usado Los comandos Hasta el momento He usado El B-point He usado El line Y he usado El id ¿No? Van Bueno Van algún Tres comandos Que estoy usando ¿No? Ahora Este Antes de hacer Los puntos Antes de hacer Los puntos Yo voy a usar El comando D-D-P-Type ¿No? El D-D-P-Type Es con el propósito De poner una marquita Una marquita A los puntos De los cuales Voy a trabajar ¿No? Entonces Obviamente Vamos a hacer Subrayado D-D D-D-P-Type ¿No? Ahí dice L-P-Type ¿No? Pero este D-D-P-Type Hay varios D-D-D-P Será de punto Bueno Tipo de punto D-D No tengo la idea Qué significa Pero algo significará Ahí me gusta Este de aquí Ese Ahora Bien Ahora Este Voy a agrandar Esto un poquito No voy a usar De color azul Los puntos No voy a pintar De color azul Los puntos Voy a cambiar A un color Que haga Este Contraste Con el color El fondo negro ¿No? O sea que Si esto lo hacemos En la En la aula En el G-2-2-3-2 Los alumnos Que están en el fondo No ven nada ¿No? No ven nada Y el fondo oscurito Es bien bonito ¿No? Fondo blanco Amarillo No da ¿No? Nunca más vamos a usar Amarillo, verde Cambio fondo negro Si Si Se presta Para usar Muchos colores ¿No? Y el uso De los colores No es por Este Por este Chuchumiquería Ni usar colores Así nomás Sino porque Les Les Recomiendo Que cada Punto Que sea Dato Ustedes usen Diferente color Cosa que En su Práctica En sus Anotaciones Ustedes pongan Ese punto Lo pintaron En tal color Cosa que Cuando vean Una proyección Diferente Una Una Observa El observador Cambie de punto De De Posición Ustedes sepan Pues allá Este es mi punto Y no se confundan ¿No? Porque cuando hagan Sus construcciones Geométricas Ya sean En el plano O en el espacio Ustedes tienen que Tener bien claro Que Sobre qué puntos Están trabajando Porque no hay Hacer que se equivoquen Todos lo hacen De un solo color Se equivocan Y ustedes van Construyendo La solución Y están construyendo Otra solución Errada Aquel estudiante Que usa Datos Este Errados Y además Que la solución Pueda El proceso Pueda ser correcto Y además El proceso Está en función A cómo recoge Los datos Pueden Generar Procesos De solución Que no estaban Previstos Entonces Usted Llega Una respuesta Profesor Ha llegado Una respuesta Con la precisión Solicitada Pero han cometido Lo que se llama En estos casos Error De tipo 3 Y yo le voy a poner Bien claro Porque a mis estudiantes De programación De introducción De introducción A la computación Y bueno Ahora no tengo estudiantes Soy jefe De práctica Y estoy Incorporando Ese concepto Con ustedes Que cuando Estén en sus prácticas O mayormente En sus exámenes Yo les diga Y ojalá Que no les ocurra ¿No? Usted cometió Error De tipo 3 Porque hay jóvenes Que dicen Profesor En el reclamo ¿No? Hice muy bien Mi Mi He obtenido Muy bien Mi respuesta Hice el procedimiento Correcto Y usted no me ha calificado Entonces Nosotros Primero calificamos La respuesta O sea La precisión Si es que llegaste O no llegaste A esa respuesta Si no llegaste A esa respuesta Entonces Ya Andas muerto Ahí andas muerto Entonces ¿De dónde se nace? De una Cuando pasan Los datos Este Apropiadamente Y ahí Ustedes pasan Este A solucionar Ustedes tienen que Que corroborar Bien Cómo están Trabajando Los datos Tienen que hacer El ID Y los colores De esa forma Entonces La Van marchando Bien ¿No? Su procedimiento Es bien delicado Esa primera parte Y se ha visto Muchos jóvenes Que se equivocan Así Entonces Queremos eliminar Ese error Y con esta recomendación Yo creo que Ustedes Tienen la posibilidad De Aminorar Las fuentes De error ¿No? Sobre todo Pues que En unas evaluaciones No son las mismas condiciones ¿No? No son las mismas condiciones Cuando uno está ensayando Cuando uno está reposando Toma su cafecito Ve televisión Descansa Piensa En una evaluación Los tiempos son Claros Precisos Y las condiciones Son iguales Para todos Y entonces Pueda que A Algunos de ustedes Tengan dificultades En enfrentar una prueba Y sobre todo Cuando no Vienen Practicando Completamente Lo que es necesario Y entonces Las condiciones De prueba Para los que Trabajan de esa forma Unfortunate Iba a decir Desafortunadamente Vienen esos tipos De situaciones ¿No? Quiero eliminar Eso desde un comienzo Y entonces He marcado Color amarillo Y quiero yo Ahora dibujar Un punto ¿No? Vamos a dibujar Un punto Yo voy a dar El punto Point Ahí está Point Ahí me dice El punto Vamos a usar Pues ciertas Coordinadas Vamos a decir Cuarenta Coma Cincuenta Coma Veinticinco Ahí está Mi punto ¿No? Ahí está Mi punto Cuarenta Ya bueno Este Ahí está Mi punto Ahí está Mi punto Ustedes lo ven Ahí está El punto Ese es Mi punto Ahora De ese Punto De ese Punto Mire Tengo El punto Y a ese Punto Yo le voy a sacar Sus tres Proyecciones Tanto en el Plano XI Como en el Plano XZ Y como en el Plano YZ Ese es el Primer ejercicio Entonces Como voy a hallar Las tres Proyecciones De mi Punto Entonces voy a Cambiar el Color Vamos a Cambiar el Color A Magento Ya Entonces Ahora las Proyecciones Las tres De mi Punto Amarillo Se van a Ver en Color Magento Ya Vamos a Ver si Esto funciona A ver A ver Voy a Preguntar Voy a Preguntar No voy a Preguntar Todavía Lo que pasa Que no veo La pantalla Voy a Seguir Entonces Primero Voy a Voy a Determinar La proyección De mi Punto En el Plano XZ Entonces Si quiero Determinar La proyección De mi Punto En el Plano XZ Lo que Voy a Hacer Es Generar Un punto ¿Cierto? Generar Un punto Que tenga Coordinadas XI De mi Punto Y su Coordinada ZZ ¿No? Esa es la idea Voy a Generar Un punto Que tenga La misma Coordinada XI De mi Punto Y la Coordinada ZZ ¿No? Entonces Eso lo voy a Hacer con Mi Point Perdón Con Point Hago Point Enter Y acá Este Pongo Punto XI ¿Cierto? Y de ¿Quién? Me va a Decir ¿No? Punto D Bueno En castellano Sabe Un botón Derecho Este De Un Punto No Me Ayuda No Me Ayuda Ahí está Despacito Lo hace No 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 Me Ayuda Ya No Lo voy a Hacer Yo Pues No Me Ayuda No Me Ayuda La Pantalla Este A ver Si no Me Ayuda La Pantalla Entonces Voy a Hacer Escape O sea Eso Del Remoto No Ayuda Ya Entonces Este De la Torre ¿Aló? Sí Sí Profesor Ya lo Vas a Hacer Tú ¿Te Parece? Ya Ya Entonces Abajo Abajo Pon Underline Sub Línea Recta Eso Points Enter Ya Entonces Vas a Poner Punto X ¿No? Punto X Ya Enter Enter Ya ¿De quién? Entonces Yo quiero Que selecciones Entonces Tienes que Presionar Shift Y tu Botón Derecho Del mouse Shift Tecla Shift Y botón Derecho De tu Mouse Y ahí Hices Punto Claro Y ahí A ti Te va a Salir Supongo Ahí Ahí Te sale Más Rápido Porque Tú Estás En Tu Misma Máquina La Seleccionas Ya Entonces Falta El Z Entonces Abajo Z Pone Enter Y ya Se Genero Magenta ¿No? Entonces Ahora ¿Cómo Harías De la Torre Para La Proyección En X Z En X Cero En El Plano X Z Lo Mismo ¿No? Claro Underline Point No B-point Point B-point Point 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 B-point Era para Establecer La Posición Del Observador Point Enter Ya Como Estamos Hablando El Plano X Z Tiene Que Ser Punto X Z Enter Ya Seleccionas El Punto Amarillo Porque De El Quieres Hallar Su Proyección Point Ya Ahí está Cuando se Vuelve Verdecito Es porque Está Seleccionado Ya Y Y Cero Claro Ya está Enter Ahora 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 vamos a hallar La proyección Del Punto Amarillo Sobre El Plano Y Z O Eres Muy Rápido Que Que Estás Haciendo Te Veo Claro De Nuevo Otro Point Point Enter Punto En este Caso Sería Y Z Enter Estás Cumpliendo Muy Bien Tu Tarea De Delgado Representante Cuando yo Fallo Ahí entras Tú Ya está Bien Se volvió Verde Y Ahí De X Cero Ya Están Ya Si tú Quisieras De la Torre Decir Oye Estoy Bien o Estoy Mal Y Tendríamos Que Hacer ID ¿Verdad? Haz ID Underline Vamos Usando Underline Porque Estoy Queriendo Usar Los Comandos En Inglés Enter Ya Vamos A Verificar Si la Proyección En el Plano Y Z Está Correcto Entonces Shift Botón Derecho Del Mouse Point Punto Y Selecciona La Proyección En el Plano Y Z No La Proyección La Proyección El De Claro Claro El Magenta El Que Está Ahí Arriba No Ese Es En El Plano XY XYZ Bueno Tú Has Seleccionado El De La Proyección En El Plano XYZ Ya Está Bien Pero Yo Yo Quiero La Proyección En El Plano Y Z Claro Eso es lo que Te he dicho Yo No Importa Ya Nuevamente Y Después Claro Miren Ustedes Tienen Poquito A poquito Ustedes Tienen Que La Conexión Ustedes La computadora Es parte De su Cuerpo Y De Ya De Aquí Claro La Proyección En El Plano Y Z Ahí Sale Cero De X Sale 50 De Y Y 25 Se Meio Que Se Borró Puedes Presionar F2 Tu Tecla De Función F2 Y Ahí Al pie De La Torre Cuando Él Seleccionó En El Plano X Z Le Salió A El 40 0 25 Porque Él Y Le Salió 0 Pero Yo Le Había Dicho En El Plano Y Z Entonces Cuando Ya Hizo En El Plano Y Z Entonces Le Ha salido El X 0 Y Le Salió 50 Y El Z Le Salió 25 ¿Cierto? Y Ahora Para que Se Desaparezca Esa Ventanita Esa Ventanita Es bien Interesante Porque Te Refleja Todos Tus Comandos Que Vienes Haciendo Y Ahora Escape Dale Tecla Escape Para que Ya Ahora Si Perfecto Delator Entonces Este Oye You Can Control You Can You Can Control Ya Este Ok Gracias Delator Ya Entonces Voy a Ver Si Yo Nuevamente Te Pido Este Oye Yo Tengo El Control De Tu Máquina Ya Ok Entonces Ya Deja De Trabajar Ahora Yo Voy A O sea Podemos Los Dos Trabajar Y Ahora Yo Voy A Trabajar Ya De La Torre Ya Entonces ¿Qué Vamos A Hacer Ahora? ¿Qué Vamos A Hacer Ahora? Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Hacer Lo Siguiente Un Segundito Necesito En la hora Son las Tres Y Dos Miren Tan Una Precisión Bárbara Tengo Tres Y Dos Ya Pasó Una Hora Ahora Lo Que Yo Quiero Lo Que Yo Quiero Es Este No Proyectar El Punto En Los Planos X Y Z Si No Yo Quiero Proyectar En Un El Punto En Un Plano Que Yo Me De Un Plano Que Yo Voy A Generar Ya Un Plano Entonces Este Voy a Voy a Voy a Generar Un Plano Entonces Para Generar Ustedes Saben Que Para Generar Un Plano Necesitan Tres Corden Entonces Esto Yo Lo Voy A Pintar En Color Verde Ya Ok Verde Verde Y Voy A Generar Tres Puntos Voy A Generar Tres Puntos Tres Puntos Voy A Generar El Punto A Ver Este Voy A Generar El Punto A Ver Este Cero Es Cien Comás Cero Cero Como Voy A Hacer Cien Comás Cero Entonces Voy A Hacer Points Point El Punto Cien Cero 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 Enter Ahí Tengo El Punto Cien Cero Cero Y Después Voy A Hacer El Punto Cero Cincuenta C Ya Solamente Por Molestar Point Cero Cero Coma Cincuenta Perdón Voy a Voy a salir Voy a tomar Un aguardiente Ya Entonces vamos A girar Para ver Cómo está La situación Ya Miren la Situación Ahí está La situación Ahí está La situación Ya Y ahora Voy a Escojar Otro Punto Pero Sobre Sobre El Eje Z Ya Solo Por Molestar Miren lo Que estoy Haciendo Para no Andar En Mucha Cuestión Puede De Generar Puntos Así Cuales Quiera O Point Voy a Agarrar El Punto Cero Coma Cero Setenta Cero Coma Cero Coma Setenta Ahí está Ya Tengo Tres Puntos Jóvenes Ya Tengo Tres Puntos Ya Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Sobre estos tres puntos Yo voy a generar un plano ¿No? El plano X Y Nuevo Ya no voy a usar el plano Universal De ese X Y Que está abajo Si no yo voy a Generar un plano X Y Es más Si quiere lo dibujo Vamos a pintarlo Entonces si yo quiero pintarlo Para que Para que haya una claridad Voy a usar Comando line Comando line Ahí está Uy no lo voy a poder hacer yo Porque yo no Ya Ayúdame De la torre Yo te guío Hace el comando line De la torre Con underline ¿No? Enter Y ahora Seleccioname El punto 100 00 Que está bajito Y para eso tienes que hacer Shift Botón derecho Punto Ya Seleccionas ahí Ahora Vas a continuar la línea Y selecciona el punto 0 50 0 Que está ahí Al ladito de la amarilla Con Shift Botón derecho Shift Botón derecho Punto Siempre es con precisión Nada de Así al champazo Porque si haces al champazo Uy Pierdes Pierdes Soy Y ahora Continúa Y este Haz Shift Botón derecho Y selecciona el punto Que está sobre el eje Z Que está en verde Ya Ok Y ahora como quiero que cierres Pon este C De cerrar Abajo C De cerrar ¿No? Claro Después de dar claro El cerrar Claro Listo Ahora Y ahora Ahora yo Déjame trabajar a mí Ya Ya Entonces Ahí tenemos un plano ¿No? Ese plano Que está en verde Va a ser mi nuevo plano XI Ustedes tienen abajito Dos líneas Azul Tienen descrito El plano XI ¿No? Pero ahora yo Como son tres puntos Y no necesariamente Forman 90 grados Entonces Para definir el plano Yo tengo que trazar Pues este Mi Tres líneas Y con eso De esa manera Tiene el plano Este Un plano Pues nuevo Ahora Esto es concepto de planos No Para nada Es concepto de planos O sea que cuando hagamos planos Van a ver ustedes Otras cosas Simplemente estoy trazando un plano ¿No? Este O un triángulo Ya Está bien Un triángulo siempre es un plano ¿No? Un cuadrilátero No necesariamente Es un plano Cuadrilátero No necesariamente Es un plano Tendrían que ser Un cuadrilátero Planar ¿No? Y cuando el cuadrilátero No está en un plano ¿Cómo se llama? ¿Qué apellido tiene? ¿Saben? Cuando el cuadrilátero No está en un plano Hay un nombrecito Que se le pone Este Creo que Bueno ya vemos ¿Te trae grosería? No 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 Cuando Cuando los cuatro puntos Del cuadrilátero No están en un plano O sea Cualquier cosa Pero no están No están coplanares Los cuatro puntos El tetraedro El tetraedro Para comenzar El tetraedro Es una figura espacial Yo estoy diciendo Porque Todo triángulo Forma un plano No hay No hay pierna Pero si yo te digo Une cuatro puntos En el espacio Con líneas Eso es un 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 Cuadrilátero ¿No? Por decir Pero no necesariamente Forman un plano No necesariamente Forman un plano Son cuatro puntos Unidos por rectas Pero no son No están Los cuatro puntos En un plano Pero ¿Pero no sería Un tetraedro ¿Perdón? ¿No sería un tetraedro? Claro que no regular Necesariamente Pero Sí formaría un tetraedro Creo Ah Claro Cuatro puntos Forman un tetraedro Eso Irregular ¿No? Por lo general Claro Pero No Yo no te estoy Hablando de ello Yo te estoy Hablando De que ahorita Este ya Vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Voy a colocarlo En color amarillo Solamente por molestar Para que vean Lo que estoy hablando Ya Pero me tienes Que ayudar Este de la torre A lo de la torre Ahora vamos a hacer Un cuadrilátero Ya Entonces comienza Line Yo te guío Line Enter Y selecciona El punto Que está más abajo Que está en verdecito ¿En verdecito? Sí Punto Ya claro El verdecito Ya Ahora Como sigues Selecciona El magenta Que está debajo Del amarillo Ya Ahora selecciona El magenta Que está Sobre el amarillo Y ahora selecciona El verde Que está ahí arriba Ya Ahora ya Escape 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 Ya Entonces Lo que yo les decía Aparentemente Ustedes ven ahí Un cuadrilátero ¿No? Que está formado ¿Ven mi mouse? ¿Que da vueltas? ¿Está girando mi mouse? ¿O no lo ven? Yo no Ahora sí ¿No? Gracias Ven mi mouse ¿No? Ya ese es un punto El otro punto Es este El otro punto Es este El otro punto Es este Ya no le hice Cerrar a la torre Para que no se confunda Amarillo Con verde Pero Esto es Una línea Entonces Ustedes ahí En pantalla Ustedes en pantalla Ven un triángulo Ustedes ven un cuadrilátero ¿No? Hoy no hagan nada Es que Ya Entonces yo Yo voy a girar Voy a girar Y el triángulo Yo lo veo De canto ¿No? Ahí está el triángulo El triángulo yo lo veo Con una línea Pero el cuadrilátero No lo veo Como una línea Miren Ven Ahí hay un cachito Que se escapa En la parte superior Porque si luego Así Ya no lo veo Casi me da Una línea Bueno Así Debía haber sido Más forzado ¿No? Para que se vea Claramente Pero Mi cuadrilátero No forma un plano ¿No? ¿Estamos claros En eso jóvenes? Sí, pero sí A eso me refería No al tetraedro Tetraedro es otra cosa ¿No? No quería yo hablar De tetraedro Sino el concepto Que estamos manejando Es de que Tres puntos Siempre forman un plano Pero cuatro puntos En el espacio No necesariamente Forman un plano Es peor Cuatro puntos Definitivamente No forman un plano La excepción Puede ser que formen Un plano La excepción ¿No? Pero si ustedes Toman tres puntos Al azar ¿No? Tres puntos Al azar Eso de todas Maneras Forman un plano Pero cuatro puntos Al azar En el espacio Bien tranca Que formen un plano ¿Estamos claros En eso? ¿De la torre? Por azar Ya ¿Estamos claros Con eso? Este A ver Vamos a ver Ahorita no estoy Más dejando la lista Ya poco Voy a imprimirme La lista Voy a imprimirme Voy a imprimirme La lista Un segundo ¿Estamos claros? Altyazzo ¿Estamos claros? ¿Estamos claros ¿Estamos claros De la lista Ya, entonces, ese es el tema. Ya, obviamente que no quiero molestar con lo amarillo, así que de la torre te agradecería que borres esas tres líneas amarillas. Podrías hacerlo con el comando erase, erase, con el underline, para que no dificulte la visión. Simplemente te acercas a las líneas y las seleccionas, ¿no? Claro, te acercas a la otra, la seleccionas, a la otra, la seleccionas, y le das enter y se borra. Enter y se borra. Listo. Hoy estamos con un buen equipo, gracias de la torre. Y ahora, ahora ya mi pantalla está más grande, ahora los veo a ustedes, veo la lista, yo no sé, esto no conviene, ¿no? No conviene. Conviene la pantalla completa, ¿verdad? Ahora, ya, ahora conviene la pantalla completa. Cuando hago escape, ¿cuándo, cuándo, ok? Uy, lo veía completo, lo veía a ustedes, pero ya, bueno, ya aprenderé un poco rap, un poco después. Ya, lo que más me importa es que ustedes capten los conceptos. Ya, ¿ahora qué viene? ¿ahora qué viene? Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera proyectar el punto amarillo sobre el plano verde. Eso quiero, proyectar el punto amarillo sobre el plano verde. Y para proyectar el punto amarillo sobre el plano verde, este, ustedes saben que la proyección es perpendicular, ¿no? El punto al plano verde, y eso es una construcción, ¿no? Todavía media sofisticada que se tendría que hacer. Pero, nosotros podemos usar la herramienta, que ya, de alguna manera, hicimos, ¿no? Una pequeña introducción en la clase del día lunes, pero usamos el User Coordinate System, ¿no? Entonces, lo vamos a usar ahora. A ver, déjeme ver. Selecciono. Vamos a ver si lo puedo. Creo que no lo voy a poder hacer yo, porque tengo que seleccionar puntos. Entonces, ayúdame, delator. Entonces, este, abajo, al pie, porque eso de selección de puntos no me sale a mí. Entonces, sub-underline, UCS, ya, enter, ya. Ahora, si queremos definir el 0,00, o sea, el origen, cualquiera de los tres puntos en verde puede ser, cualquiera de los tres. Escojamos, este, eh, de la torre, el punto verde que está más abajo, como origen de tu sistema de coordenadas. O sea, eh, sí, botón derecho, punto. Este, abajo. Claro. Ya. Listo. Ya. Ahora, ellos quieren un eje XI. Como tú ya tienes el punto, como tú ya tienes el punto, entonces vamos a hacer que la línea XI sea definida por el segundo punto que nos falta, porque sea el verde que está cerca a la amarilla. ¿Ya? Sí, botón derecho. Ese. ¿Ya? Ya. Ahora, para que se define el plano, para que se define el plano, porque tú, el plano XI del usuario, tú ya tienes el origen, está abajo, tú ya tienes el eje X definido, uniendo el origen con ese punto verde, y ahora tú necesitas, para que se define el plano, otro punto, ¿no? O dentro del plano, entonces, ¿qué punto vamos a escoger? El punto que está allá arriba, en la parte, sobre la línea, sobre el eje Z, ¿no? Entonces, shift, botón derecho, claro, punto, listo, listo. Y entonces, tu sistema de coordenadas cambió, ya, gracias, en la torre, entonces, cambió, porque ahora, yo hago una, yo giro, yo giro, y ustedes ven, miren, ustedes ven, ahora, el eje X, que está en rojito, siempre va a ser rojito, coincide, ¿no? con esos dos puntos, el eje Y, no coincide, porque hace 90 grados, 90 grados, si su triángulo hubiera tenido un vértice justo de 90 grados, con seguridad lo chunta, ¿no? Pero ustedes, con ese plano verde, ya definieron el eje X, que es en rojo, haber escogido el otro punto, definieron el eje Y, y por la regla de la mano derecha, sale solito el eje Z, haciendo ortogonal, con el plano X, y nueve. ¿Ok? Ya. 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 Entonces, yo quisiera, obtener la proyección, ya, vamos a, estamos en color amarillo, eh, vamos a colocar la proyección, vamos a poner en otro color, que aún no hemos usado, vamos a usar el Ciano, ya, que es un celestito brilloso, el Ciano va a representar color Cian, o cómo se llama el Cian, este, ¿cómo se llama el Cian? ¿En castellano cómo se llama Cian? Este, celeste, creo, light blue, celeste, algo así, ¿ya? el Magenta, es el, como el Granate, ya, no sé de qué color es, yo lo conozco en inglés, Magenta, Magenta, el Cian, ¿no? Lo que, lo que está ahí, ah, mira, el Cian en castellano es Cian, con I latina, porque en inglés es con Y, y el color morado, Magenta, ah, igualito, mira, antes no hay traducción, ya, entonces, el Cian es Cian, el color Cian, tiene unas proporciones, de lo que es rojo, azul y verde, tiene unas proporciones, eso lo pueden chequear, en, la definición de colores, pero bueno, ahí está, entonces, ahora yo quiero, ahora sí ya estoy en el plano, eh, mi sistema de coordenadas, que ustedes lo ven a mí, ahí abajo, en color blanquito, que está ya, ese es mi nuevo sistema de coordenadas, ese es mi nuevo sistema de coordenadas, entonces, ahora lo que pasa, es que yo quiero hacer la proyección, de mi punto amarillo, sobre mi plano, x y, nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, yo no puedo seleccionar el punto, a ver, este, de la torre, ayúdame, este, vamos a hacer, vamos a hacer, este, eh, point, underline, point, ya, enter, ahora, ahora, una cosa bien importante, es, este, yo tengo que hacer la proyección ortogonal, entonces, quiere decir, sobre este nuevo sistema de coordenadas, va a ser, la misma coordenada, x y, del, del, del punto, amarillo, entonces, tiene que poner, atención a ello, punto x y, punto x y, claro, punto x y, a no pongas enter todavía, quiero explicar, no, este, lo que hicimos antes, lo que hicimos antes, con el color amarillo, que hicimos las proyecciones, hagan de cuenta, que este plano verde, es el plano x y, que estaba en azul, antes, pues no, cierto, es el plano x y, que estaba en azul, ahora, ahora, mi plano x, mi plano x y, en mi sistema de coordenadas, del, que, que estoy ahora, está en verde, está en triángulo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, cuando yo hice la proyección, sobre el plano x y, usamos point, usamos punto x y, y después, usamos este, para el, para el valor de z, usamos cero, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo, adelante, pon enter, ya, entonces, este, punto, botón derecho, para la precisión, point, punto, y selecciona el punto amarillo, ya, y ahora, te pinta el z, el z, tiene que ser cero, bueno, para que esté sobre el, plano verde, entonces, el z, pone cero, y, te va a pintar, ahí está, y miren lo, bien interesante que ustedes, gracias, escape, ya, miren lo interesante, que el dibujo, que, que nosotros estamos haciendo, el dibujo de, de la representación del punto, no sale paralelo a los otros, miren, todos han salido horizontalcitos, ¿no? horizontalcitos, pero este ha salido, diferente, miren, yo lo giro, ven, miren, ahí se ve, ahí se ve, bien, ¿no? Y los otros no, porque si yo lo giro, o sea, estamos, en este momento, estamos dibujando, sobre el nuevo sistema de coordenadas, dibujando, sobre el nuevo sistema de coordenadas, ya, obviamente, en el nuevo sistema de coordenadas, vamos a ver, voy a agrandarlo, en el nuevo sistema de coordenadas, vamos a hacer, regen, regen, porque se ve muy grande, ¿no? Si ustedes ponen, regen, regen, se regenera, y todo va a salir, y la proporción de 5%, ahí está, ya, a ver, este, de la torre, yo quisiera saber, ¿qué, qué coordenadas, te sale en el punto amarillo? Ya no va a ser lo que teníamos antes, ¿no? y de, ¿no? ya por eso, y de, y de, y de, con underline, o y sin underline, da lo mismo, porque en inglés, en castellano, y de es lo mismo, ¿no? ahí te salvaste, ya, selecciona el punto amarillo, si, botón derecho, punto, y a ver el amarillo, ok, ya seleccionaste, ya, ya, ahora, otra, ahí, se va a borrar ahorita, no le prestemos atención, ya, ahora sí, haz otro, y selecciona el puntito que está en cien, ya, 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 este, pon F2, para que se vea toda la pantallita que habíamos visto la vez pasada, ya, entonces, como vemos, como vemos, este, el punto, obviamente, que ya no pertenece a las coordenadas antes, bueno, si no sale 76.02, 63 en X, 11.43, 67 en Y, y 28.53, 42 en Z, ahora, si queremos el punto proyectado, el punto proyectado tiene coordenadas, en X tiene el mismo, en Y tiene el mismo, y en Z tiene cero, ¿cuál es la distancia que hay entre el punto amarillo y su proyección? Fácil, 28.5342, ¿verdad? Unidades de dibujo, ¿no? No necesitamos hallar la distancia, porque este, es la, el Z del punto al plano es la distancia, ¿verdad? ¿Estamos claros con ello? Sí, profesor. Ya, ahora haces K, ahora vamos a regresar a las coordenadas, las coordenadas iniciales, vamos a regresar a las coordenadas iniciales, entonces pon UCS, con underline, enter, y ahí, ¿ese es UCS? No creo que sea UCS, no, es K, a ver, UCS, enter, así, ah, universal, entonces selecciona univ, el de la derecha, el de la derecha, ese, o si pones enter, también lo hacía, porque es la opción por defecto, enter, ya, lo generó, lo regresó, lo regresó, ahora bien, si a ti te pregunta, ¿cuál es la proyección del punto amarillo sobre el plano verde? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y la respuesta que tienes que dar es la distancia, ya tienes la distancia, ahora te piden ese punto proyectado, ¿cuánto es su coordenada XYZ? ¿Cuánto sería? Tenemos que calcularlo ahora, ¿no? Entonces le haces ID, enter, y seleccionas, sí, botón derecho, el punto en más lleno. Ya está. Ya está. Y te sale, 29 puntos, ya, F2, te sale, 29 puntos, 24, 64, es coordenada X, 28 puntos, 49, 28 en coordenada Y, y 9.6377 en coordenada Z. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Estamos de la torre? Sí, ¿es qué? Ya, perfecto, son las 3 y 30. Pucha, este, no que me haga, este, malabares, pero yo así, todo lo hago preciso. Si me paso, es por algo, ¿no? Ya, gracias, este, Anthony. Depresor, gracias. Te voy a tener un presente de One Time. Ya, gracias. Ya, entonces, este, deja de compartir tu pantalla. Ya. Bien, entonces, a ver, este, voy a hacer preguntas, a tres de ustedes, basta que pregunte a tres, yo ya tengo una idea. Entonces, a ver, vamos a ver, hay algunos que se han retirado, ahora hay 27, yo llegué a 30, bueno, puede ser, igual está grabado. A ver, ¿qué me dice el señor Ronaldo Campos? Sí, profesor. Este, de lo que hemos visto, ¿qué no te ha quedado claro? Todo está claro, profesor, se explicó bien, y aparte que lo hizo dinámico con mi compañero. Todo está claro. Ya. Ya, viste que no, no tengo el auto, ahorita no tengo autocad, pero lo resolví. ¿Ok? Sí, profesor. Ya, gracias. Ahora, ¿qué me dice Anthony Gamarra? Sí, profesor. ¿Qué le, qué te falta para que todo esté claro, Anthony? ¿Todo está claro? Quizás en el autocad, no sé cómo, no pude ver cómo llegó a, a que se visualicen las coordenadas. Ya, ok, ya, gracias Anthony Gamarra, ¿no? ¿Qué me dice la señorita Arianna Cyril? Profesor, lo que explicó estaba todo bien, pero creo que, no sé si en inglés sería lo mismo. ¿A qué se refiere? Ah, ya, usted señorita, ¿qué autocad tiene? ¿Inglés o castellano? En inglés. Ya, a ver, usted nos va a compartir la pantalla, ¿y qué autocad tiene? El Tatorce, el 23, ¿cuál tiene? El 2013, pero ahorita no, no estoy en laptop. ¿En qué está usted? En celular. Ya, para la próxima, tienen que estar en laptop, ¿ya? Ajá. Salvo su compañero, que está dirigiéndose a su casa, pero ustedes jóvenes, tienen que entrar en laptop, ¿ok? ¿ok? ¿Señorita, Cirilo? Sí, profesor, todo claro. ¿Va a poder ingresar la próxima sesión desde laptop? Sí, profesor, sí, voy a poder ingresar. Ya, mire, que esto es para que cualquiera practique, si alguien está desde celular, pues no va a poder practicar si yo le llamo, ¿no? Todos tienen que estar habilitados, si no, pues este, es más, de lo que yo estoy haciendo, ustedes debieran estar haciendo también, en paralelo, ¿no? Claro que, podrían escuchar la clase desde celular, y trabajar desde su laptop. Puede ingresar doble usuario, no hay ningún problema, porque, este, no solamente es mirar, ¿no? no queda cuando miras, queda cuando tú haces. Yo estoy seguro, que el señor de la torre, algo le ha quedado, O no, mi estimado, delegado. Claro, tú ya, tú ya con el shift botón derecho, ya eres campeón. Eso vas a usar a todo momento, tac, porque se requiere precisión. Si ustedes seleccionan el punto al aire, lo van a seleccionar en un determinado plano, que generalmente es el XI, o el plano que sea XI, según el sistema de coordenadas, UCS, que estén trabajando en ese momento. Entonces, este, eso puede generarse un problema. A ver, Anthony Gamarra, ¿tú cómo estás? ¿Desde celular o desde laptop? Ah, desde PC, profesor. ¿Desde PC? Bueno, da lo mismo. Y, ¿desde tu PC estás accediendo a la sesión? Sí. ¿Qué AutoCAD tienes, en castellano o inglés? En inglés lo tengo. Ya, nos puedes compartir, además que tú tienes la duda, entonces, disipamos la duda de tu compañera y el tuyo. ¿Te parece, Anthony? Sí, profesor. Ya, entonces, nos puedes compartir tu pantalla, yo te voy a guiar. ¿Te parece? Ok. Ya. ¿Se ve? Ahí está, ahí estoy viendo, estoy viendo tres dibujitos. Tienes que generar una nueva. Ok. A ver, este, señorita, Berenice. Sí, profesor. ¿Usted puede dictarle paso a paso lo que tiene que hacer su compañero, Anthony? Sí, profesor, pero, ¿cuál sería la? Ah, ya, yo voy a poner las reglas de juego. Cuando usted no puede, me dice, profesor, ayúdenme, ¿Ok? Está bien, profesor. Ya. ¿Qué tiene? Ya él hizo el B-point, ya nos ahorramos del B-point. ¿Qué sigue ahora? Hacer los ejes. Claro. dictarle lo que tiene que hacer antes, despacito. Line. Ya tiene line, ya. Abajo, ¿qué tiene que poner? Coordinadas 0,0,0. ah, sí, tiene razón, 0,0,0. Adelante, antes. Abajo, abajo en la línea, en la línea. Ya, bueno, está bien, ya listo. Entra. Y ahora, ¿qué tiene que poner, señorita Chupián? Uy, ya lo hizo escape. No, pues, antes, no te pases. Tranquilo. De ahí. Espérese, espérese, que está volviendo a hacer. Seguramente hizo algo que se salió. Ya. Este, no. ¿Está bien así? Claro. Uy, no, no. Yo creo que, no borra esa línea. Ya. Se echó una línea que no estaba en el eje. Ah, pero, pero pon color azul. Ahí arriba, en la parte derecha, dice, by layer. Azul usa. Ya, ahora sí. Tranquilo, ah. Ya, line. Ahí yo te voy a comenzar a dictar. Line. Abajo, escribe. Está bien. Sí, cero. Escribe cero. Cero. Coma. Cero. Coma. Cero. Escribe. Ya. Ahora, el siguiente punto. Escribe cien. Tú escribe. No, no hagas. Hazme caso. caso. Escribe. Coma. Cero. Coma. Cero. Enter. Enter. Presiona la tecla. Ya. Listo. Ya hiciste la primera línea. Tienes que hacerme caso. No hagas caso a la pantalla. No, tú tienes que escribir, mi estimado. Tienes que escribir. Si no escribes, no te va a salir en la precisión. Tienes que escribir los puntos. Eso es fundamental. Y ahora haz otro line. Enter. Enter. Y ahora pon cero. Escribe cero. Uy, ya no escribiste. Pues, de nuevo. Line. Este, no sé qué. Escape, escape, escape. Escape. O ya has hecho la segunda línea, ¿no? Por lo que veo. Sí, profesor, pero mi duda no era esa. Acá abajo se visualizaba algunas coordenadas. ¿Cómo lo activaba? Espérate, pues, Ando. Primero hacemos las, primero termina ya la, la tercera ya. Yo no te voy, no te voy a guiar. Haz el eje Z. ¿Está bien? Ya, ya está bien, ya. Es que tenemos que tener el sistema de coordenadas y no sabemos dónde estamos. Parados. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuál es tu pregunta? Que no te entendía. Parece que no te entendí. ¿Cuál es tu pregunta? Acá abajo, se visualizaba, por ejemplo, las coordenadas, cuando yo movía el mouse, pero a mí no me sabe. pero es que cada AutoCAD se mueve diferente, pues, todos los AutoCAD, algunos se mueven abajo, otros arribita, ese, depende de tu AutoCAD. Tú tienes un AutoCAD diferente, hemos trabajado con el 2023, que tiene tu compañero de la torre, que es diferente. Cada AutoCAD es diferente, completamente diferente, le generan diferente, yo le tengo miedo. Yo trabajo con el AutoCAD 2008, con ese trabajo yo en mi casa, o en 2008. pero, como yo tengo que trabajar con ustedes, entonces, en el centro cómputo, el 90% de las máquinas tiene 2014, por eso que me ha hecho instalar, en este laptop, el 2014, pero ya veo, que quien me instaló el 2014, funcionó solamente para una semana, ya, ya salió el, entonces ya no tengo AutoCAD, así de fácil, porque yo no lo instalé. Eso es. Ahora, vamos a ver, haz un punto, pues, mi estimado. A ver, cómo sale en tu AutoCAD, lo que tú quieres. Point. Ya. Hiciste Point, y ahora pon, este, ¿por qué haces Masta? Si ya hiciste Point. Sí, ya lo puse el Point. Pero ya cancelaste. Este, no, 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 borra, borra eso. Miren, ustedes tienen que tener presente algo, ustedes tienen que seguir la secuencia, Point. Ahora, ¿qué te dicen? Pon pues 40, 40, coma, 80, esa es la coordenada Y, y 60, esa es la Z. Y le pones Enter, y te va a salir de color azulito, ya. Pero como no se ve, tienes que usar el comando DDPTAY. Escribe abajo DDPTAY. Ya. Selecciona eso, Enter, y ahí te va a salir en color azulito. Ahí está tu punto. Ya. Tú dices que quieres saber las coordenadas, entonces, escribe ID. No, no, pues no, no. Aguanta, Anthony, espérate, Escape, Escape, por favor. no se, no, escúchame, cuando yo te digo, selecciona el punto, no quiere decir que tú te vas a ir al punto, no. Tienes que usar el comando ID. Si no vas a hacer cualquier cosa. ID, Enter. No, todavía no has presionado el Enter, la tecla Enter. Presiona la tecla Enter. Ya. ¿Ya has presionado la tecla Enter? Ya. Ahora, Shift, botón derecho. Shift, botón derecho, y te va a salir a ti, como es inglés, Node, 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 un poquito más arriba, es el None. Node. Has hecho None. Node. Debajo de, ahí, ahí. Seleccionas. Ya. Y ahí te sale grandecito, ¿no? Cuando te sale grandecito, quiere decir que estás cerca. Entonces, así no lo presiones exacto, te va a buscar el punto más próximo, y es el único que tienes. Ya. ¿Lo seleccionaste? Sí, por eso. Ya. Y no te apareció nada. Sí me apareció, pero sí. Pero ya desapareció. Ahí está. Dice, oye, pero, oye, no, ¿cómo va a ser? ¿Acaso te he dado el punto ocho coma negativo? No, tan mal. Escape, escape. Es que tienes que hacer caso, mi estimado, antes. Tide. Enter. Sí, botón de eso. selecciona el punto. Se va a resaltar un poquito. Si no se resalta, estás seleccionando cualquier cosa. Ahora sí, mira, ¿viste? 40, ya se borró. Entonces, presiona la función, la tecla de función. Ahí está. 40, 80, 60. ¿Ok? Mejor te guías de esto que del otro, mi estimado Antonio. Sí, profesor. ¿Ya? Así tienen que trabajar, nada de seleccionar directo, porque has visto que te sale coordenada negativo, y mira, que en el Z te sale en el plano, porque cuando tú seleccionas un punto de la pantalla, eso piensa que tú estás seleccionando un punto en el plano XI, y a las pruebas me remito, porque te salió menos 8.2620, 134.9043 en el Y, y Z te ha salido en el 0, ¿no? Has seleccionado un punto cualquiera, cualesquiera, pero si para la precisión es el Shift, botón derecho, y cuando te acercas, te va a salir de acuerdo a la configuración de tu AutoCAD, verdecito o algo así, es como cuando estás, no sé si ustedes han visto Top Gun, la película, cuando va persiguiendole un avión al otro avión, ¿no has visto que sale en rojo, y cuando sale en verde, o al revés, y ahí le dispara el misil, y le da igualito, ¿o no has visto Top Gun? Anthony, ¿has visto Top Gun? No, no me suena. ¿No te suena? Pucha, está buena Top Gun Maverick, mucho mejor, te la voy a, les voy a pasar Top Gun, y Top Gun Maverick, ¿ya? Para que vean, que así tiene que disparar. Ya, ¿estamos claros contigo, Anthony? Sí, profesor, gracias, profesor. Ya, deja de compartir entonces. Profesor, disculpe, ahí mismo que no. Espere, 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 deja de compartir antes. ¿Y a quién dijo una consulta? Sí, profesor, ¿se me escucha bien? Perfecto. De acuerdo, bueno. Juan Juan Quispe Arredondo, adelante, Juan. ¿Cuál es tu consulta? Internet, Internet ha estado bien mal. Bueno, estoy solucionando eso en estos días. Ya, pero yo esta noche voy a subir el video de la clase, y antes de la medianoche se los voy a pasar a su correo electrónico, y ahí lo vas a poder ver con claridad, ¿ya? Ah, de acuerdo. ¿Le puedo hacer la consulta ahora o bien? Dime, ¿cuál es tu consulta? Bueno, no, algo puntual nomás. La proyección, si no que se me había estropeado, no llegué a ver bien esta parte en la que proyectaba. Es que, ¿sabes qué? Tu consulta está en base a que tú no has escuchado, y entonces, si tú no has escuchado, tu consulta es en función a algo que no has visto frente a tus compañeros que has visualizado. De repente a mi explicación se tratará en volver a hacer las cosas, y creo que no es lo más apropiado. ¿Me entiendes? O sea, tu consulta está en función a algo que lamentablemente no pudiste ver bajo la conexión. Entonces, yo te agradecería que vuelvas a ver el video, perdón, veas el video, este, en YouTube, con claridad, y estoy seguro que de repente ya el video te va a disipar la duda. ¿Ya? Ya se fue. Profesor, buenas tardes. Dime, buenas tardes. Sí, dime, Johan. ¿Hay una posibilidad de que se instale en las máquinas a tocar 2022 o 2023? ¿En qué máquinas? ¿En el centro cómputo? Ajá. El problema de las máquinas del centro cómputo, que sí hay una máquina en 2023, pero la, y ya les he dicho que la, el 2023 es tan exigente, la del 2014 ya es exigente. Cuando, cuando ustedes van a arrancar el AutoCAD 2014, este, oh, doma cinco minutos en que el AutoCAD sea operativo, cinco minutos, ¿sabes? Mientras van esos cinco minutos, ustedes tienen que leer su tema, ponerse en orden, pero si le ponemos el 2023, como hay una máquina, yo ya no sé, porque a veces, mientras están trabajando, se pone lento. Eso es lo que pasa. Yo dije, ¿por qué a esa máquina le han puesto el 2023? No debieron haberle puesto el 2023, y me explicaron que ya, como nosotros tenemos el servicio en convenio con Autodesk, solamente podemos instalar la última versión. Cosa que no me parece, porque cuando yo antes trabajaba, este, en el, en el AutoCAD, pero yo tengo AutoCAD en celular. Bueno, el 360, ya no lo uso ya. Hace tiempo que no uso el AutoCAD 360 en celular. Lo usaba cuando regresé de Inglaterra. Después ya me he trabajado en el curso. Este, ustedes pueden trabajar, no así como se trabaja ahora, pero ustedes pueden visualizar sus trabajos, sobre todo planos de ingeniería, y pueden tomar algunas distancias, ¿no? El AutoCAD 3360 se llama, este, desde celular. Pero, no se recomienda, porque ustedes ya van a ver el día martes, cómo se comporta el centro cómputo. Entonces, ahí ustedes van a ver, que, es más, hasta yo dije, debieran instalar el 2008, porque es en beneficio de ustedes para la velocidad. Eso es lo que le puedo comentar, mi estimado. Ya, son las 3 y 49. Yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión, jóvenes. Muy agradecido con ustedes. Este, nos estamos viendo el día de lunes, de 6 a 9, ya sea presencial o virtualmente, y a su correo electrónico, yo les voy a mandar el enlace a YouTube, del video de esta sesión. ¿Ya? Profesor, este, una consulta, el link para la clase de lunes, es el que envió en el, en el correo de viernes. No, cada, cada clase voy a mandarle un link diferente, yo no uso recurrente. Ah, ya, profesor, gracias. Yo les voy a mandar correo, así como ustedes han revisado su correo, a las 10 y 55, yo el día lunes, antes de la clase, ya va a estar ya la cuestión. Sí, ya profesor, muchas gracias. Listo, a todos, muy agradecido, yo siempre me voy a comunicar por correo electrónico, oportunamente. Ya, muchas gracias, porque ustedes tienen que estar pilas, y en comunicación con la universidad. Gracias, buenas tardes.